La Comisión de Reforma Policial emitió su informe final al mandatario. Fue durante una reunión a puertas cerradas que se prolongó por más de una hora. Según declaraciones del ministro de Administración Pública Ramón Ventura Camejo, la iniciativa busca adecuar la institución del orden a los nuevos tiempos mediante la capacitación de sus agentes, la modernización de su plataforma, así como la reestructuración de los cargos y mejoría del salario, entre otros aspectos. Tiene que ver con el CAF, el modelo de gestión de calidad, con los criterios de planeación estratégica, gestión de personal, de estructura, gestión de tecnología, de recursos, en fin, lo que el MAS siempre hace en las más instituciones. ¿Aúmen con el suelo? 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 Tiene que ver con que hagamos un levantamiento de los cargos y una valoración. De su lado, el ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, resaltó que la misma se enfoca en dos ejes. Uno es el legal y el otro el hecho o procedimental. Es fortalecerla, modernizarla, adecuarlas a los tiempos, las demandas sociales, generar mayor efectividad, mayores controles, una policía investigativa con mayor capacidad y una policía de prevención con mayor capacidad. Los detalles del informe serán dados a conocer por el presidente Danilo Medina, quien previamente lo someterá a un proceso de consulta con los distintos sectores del país. Esta comisión de reforma policial la integran además el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el jefe policial, José Polanco Gómez, y el director de la DNCD, Rolando Rosado Mateo. Ángela Sánchez, Informativos, Teleantillas.